¿Qué es la producción frutícola de Río Negro? Hay algunos muy buenos, otros muy malos y bueno, el Estado Provincial tiene que estar presente justamente y bueno, razones climáticas ameritaron que hagamos una modificatoria a la ley 4581, incluyendo la cantidad de 85 productores que venían pagando el seguro que por motivos del comienzo de la cosecha, la estrechez económica y la situación actual, han quedado fuera del sistema. Así que el objetivo de esta modificatoria que hicimos a la ley fue incluir a estos 85 productores dentro del sistema. Bien, ¿alguna otra aclaración respecto de los alcances de esta norma? Esta norma la va a poner en práctica la Secretaría de Fruticultura y la ha trabajado este proyecto, si bien está realizado por el Ejecutivo Provincial, ha sido consensuado con las cámaras, con la Federación misma y con los productores afectados. Así que es una norma que viene trabajándose junto con la fruticultura que desde la Secretaría están en permanente contacto con todas las dificultades y la problemática del sector. Así que más que conformes como legisladores de aportar una solución más a esta problemática de la fruticultura. Muchísimas gracias.